Hoy estamos presentando el local, el local del grupo de Capaz, que es una reunión de vecinos, en el cual confluimos distintos partidos políticos. Está la UCR, el Frente Cívico, primero la gente, MUCOR, que son las mujeres Córdoba, está la Juventud Radical, está la Juventud del Frente Cívico, tenemos algunos amigos que pertenecen al PRO. Así que bueno, hay una cantidad de gente que nos está acompañando. Por supuesto, hay amigos del Partido Justicialista, tenemos una cantidad de vecinos importante. Hoy más que nada no nos distinguimos por sellos partidarios, sino nos distinguimos por la capacidad de reunirnos entre vecinos. ¿Este va a ser el búnker donde van a festejar en caso de ganar? Este va a ser un lugar de reunión, seguramente vamos a abrir en otros lados para que la gente tenga accesibilidad a las propuestas, a las charlas, a ir, venir, encontrarse con los candidatos, a hacer reuniones, escuchar a los vecinos principalmente. Lo que este grupo se propone es tener la capacidad de escuchar, tener la capacidad de darle la mano a la gente, tener la capacidad de recolectar las propuestas y tener la capacidad de generar un pueblo distinto al que tenemos hoy, ¿no es cierto? Queremos recuperar la capacidad turística, tener pleno empleo, tenemos que resolver el tema de la droga, el tema de la inseguridad en la ciudad y por supuesto, a lo que ustedes todos me conocen, tener una ciudad que sea capaz de ser una vidriera en el país, como fue siempre. ¿Manejan números, encuestas, felpetos, que le están dando algún tipo de posicionamiento a ustedes? Tenemos unas encuestas que se hicieron en abril que nos daban muy bien, un posicionamiento muy bueno, así que por eso estamos muy tranquilos, muy confiados y cuando las encuestas no son buenas y el boca a boca no funciona, la gente no te acompaña. Cuando hablas de muy bueno, digo, ¿primer poeta o hay un primero y un segundo? Es muy bueno, es muy bueno, estamos contentos, estamos alegres y ustedes saben que si a uno en las encuestas, más que las encuestas, la voluntad popular no lo está acompañando, no tenés 200 personas o 300 personas esperando para escuchar cómo va a ser la lista en un día como hoy jueves a las 8 de la noche, tomando un poco de frío y bueno, hay una inquietud de la sociedad que quiere tener la posibilidad de llegar al gobierno con un grupo distinto que tenga la capacidad de gobernar, de escuchar, de ser distinto y de gobernar distinto. ¿Pero qué lectura hace que hay 8 espacios que están postulándose? Hubo, siempre hubo espacios. Creo que este año debe ser el que menos espacios políticos hay, ¿no? Bueno, me he enterado de que hay dos espacios que están impugnados, una impugnación en un concejal y una impugnación en cabeza de lista. Puede hacer que se resuelva ese tema para que todos puedan competir, ¿no? Se habló de mafia, por ejemplo, Currino. No, 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 yo realmente no comparto las ideas de mafia, de esas cosas, no son de este grupo. Este grupo tiene una consigna, ser capaz de decir la verdad. Nosotros hemos visto grupos políticos que durante mucho tiempo han mentido, han mentido a la gente, han mentido por los candidatos, han denigrado y han degradado las personalidades de mucha gente en esta ciudad y nosotros no tenemos esa capacidad de estar vilipendeando o diciendo cosas que no son. Este grupo lo único que tiene que decir es tener la capacidad de decir la verdad a la gente. Carlos, ¿cuesta una polarización en la elección? Siempre, en los últimos tiempos se polariza, ¿no es cierto? Generalmente uno se va polarizando cuando la gente ve que el grupo, como dicen muchas veces, cuando se empiezan a generar las olas de opinión, se empieza a polarizar, ¿no es cierto? ¿Nosotros vamos a polarizar fuertemente? Recién decía usted que la gente lo conoce, ¿se va a encontrar otro felpeto en este gobierno en el caso de que sea negativo? Sí, 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 se va a encontrar con otro felpeto. ¿Por qué? ¿En qué? Porque, bueno, van a encontrar un felpeto que sabe hacer las cosas, que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de observar lo que no se hizo bien y tiene la capacidad de ordenar la ciudad, que está desordenada, ¿no es cierto? Fundamentalmente creo que se van a encontrar con una persona que tiene capacidad. Si tiene que marcar un error de su gestión, ¿cuál es? ¿De mi gestión? Puede haber sido que no tuve encuentros buenos con la prensa, ¿no es cierto? La prensa quizás yo no me manejé bien con ustedes o no supe transmitirle a la gente lo que yo pensaba y ustedes transmitirle a la sociedad. Creo que el error de prensa de un gobierno muchas veces genera que la gente no esté enterada de lo que estemos haciendo y muchas veces hay oposiciones descarnadas que uno no quiere entrar en la pelea cotidiana y mienten. A los ocho años que me fui del gobierno, todo lo que se dijo en aquella campaña, verifíquenlo ustedes, que son la mayoría que han estado en esos medios, fueron mentiras porque ninguna se cumplió. ¿Y si tiene que encontrar un error al oficialismo hoy? ¿Si lo tengo que encontrar? No, no, yo no voy a hablar del oficialismo, me gustaría que hable el candidato del oficialismo, que todavía nadie lo escuchó. ¿Le gustaría debatir con él, con el candidato o con todo el candidato? No, no tengo ningún problema en debatir, el problema es que lo dejen hablar. Sí, estamos muy contentos porque el local está muy lindo y acá vamos a hacer todas las actividades para atender muy bien a los vecinos y para que esta campaña podamos presentar muchas otras cosas más que tenemos pensado ir haciendo un diagrama de actividades. Primera candidata, ¿no?, de la lista. Sí, primera candidata, así que bueno, muy contenta por la confianza que el partido tuvo en darme este lugar, así que vamos a representarlo con lo mejor que podamos. ¿Conforme cómo se conformó la lista, digamos, cómo se presentan hoy en sociedad? Sí, por supuesto, estamos muy contentos porque esto fue parte del consenso y parte de toda una construcción de los distintos espacios, así que me gusta que podamos convivir distintos espacios en un mismo proyecto, así que estamos muy contentos con eso. ¿Polín, en su caso, bueno, segundo en la lista? Sí, segundo candidato concejal, acompañando este equipo plural que... Bueno, que contiene a muchos espacios políticos y organizaciones de la sociedad. ¿Cuál va a ser la línea de trabajo en el caso de que gane? Fundamentalmente es la escucha. La escucha no para quedar bien, sino la escucha como compromiso para caminar en pos de un objetivo de esa demanda. Así que estamos contentos porque la lista nos permite un equipo en donde hay experiencia, como es la del ingeniero Felpeto, la mediana experiencia que es la que podemos aportar con otros compañeros de fórmula, como es el caso de Nati, y los jóvenes que tienen esas ganas, esa energía y todo lo que aporta, ¿no es cierto?, la juventud, esa frescura y ese deseo de realmente cambiar, digamos, y dar ese salto que impulsan los chicos. ¿Qué perciben en la gente, Molina, cuando están en campaña, cuando recorren los barrios, digamos? Bueno, básicamente hay una demanda, fundamentalmente necesidad de que los escuchen, necesidad de... ellos expresan demanda de diversa naturaleza, depende de los sectores, en el sur son los servicios, en el oeste también, problemas que tienen que ver con la vivienda en el oeste, problemas que tienen que ver con cuestiones más de índole social, en el norte el funcionamiento de luminarias, seguridad, mayor esparcimiento en el este, básicamente eso es lo que escuchamos, ¿no? Yo personalmente, como profe, como docente, también escucho mucha mamá, mucha papá que tiene dificultades ahí para conseguir bancos, entonces la necesidad de integrar más las políticas educativas desde la municipalidad con la provincia, así que, bueno, en eso estamos. Molina, usted ya viene teniendo experiencia como concejal, ¿qué expectativas tiene para esta nueva etapa y también con la relación que pueda tener con sus pares? Bueno, yo tengo altas expectativas, sobre todo para que tengamos una ciudad sustentable, en donde podamos, nuestros hijos puedan ir a la escuela en bicicleta, donde tengamos más bicicenda, donde las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad puedan conducirse mejor, en eso estamos trabajando, eso es lo que queremos de nuestra ciudad y en pos de eso vamos a accionar. Castaña, se quedó conformado un mapa político con ocho espacios diferentes para la elección, ¿cómo lees eso? Me parece bien, en las elecciones pasadas también eran ocho distintos espacios, así que estamos dentro de lo que Carlos Paz pide para poder elegir, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos representado en estos ocho espacios todas las distintas ideologías y distintos pensamientos de ciudad que el vecino quiere, así que me parece que todos tienen que participar, así que apelo a que se resuelvan los problemas que se tienen que resolver, obviamente dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Muy feliz, un momento donde estamos todos, todos los que nos quieran acompañar, gracias a ustedes por venir también, y bueno, esperando ya para alargar la campaña en serio, de mostrarle y de ofrecerle a Carlos Paz este grupo de vecinos que se ha juntado para poder hacer las cosas que hacen falta en este Carlos Paz, escuchando por supuesto a los vecinos de todas las necesidades que hay, que hay, para tratar de solucionarlo desde nuestro lugar, de siempre, de la militancia, de trabajar en los barrios, de recorrer nuestro Carlos Paz todos los días, y que hay que solucionar muchas cosas, por eso hemos sido capaces de juntarnos desde distintos espacios políticos, esto nos venimos juntando de hace varios meses, donde creímos la necesidad de juntarnos, más allá del color político, ponernos la camiseta de Carlos Paz para trabajar para Carlos Paz. En su caso desde el peronismo, ¿no? Viene desde ese espacio. Vengo desde ese espacio, soy peronista y seguiré siendo peronista siempre, pero además de eso, somos vecinos todos, y creemos que juntándonos, podemos hacer entre todos un Carlos Paz mejor. En tu caso, Martín, ¿qué te llevó a juntarte en este espacio capaz? Bueno, creer en la necesidad desde primero de la gente, de conformar una alternativa de gobierno, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que las elecciones son siempre una oportunidad, y en este caso se presenta la oportunidad de que la ciudadanía de Carlos Paz decida el futuro de la ciudad en el próximo 30 de junio, y también de los actores de la política, como en el caso de nuestro espacio y de los espacios en que integramos esta reunión de vecinos, también la posibilidad de que podamos conformar una alternativa y contarle a la gente qué es lo que queremos hacer en la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó a conformar este espacio capaz, en donde creemos y estamos convencidos de que Carlos Felpeto es la persona indicada con la capacidad, con la experiencia para llevar adelante un gobierno, y que se ha mostrado abierto a conformar este espacio, ¿no? Tan amplio, en donde hay muchos actores integrados, y donde creemos que hay una oportunidad histórica también para la ciudad, en donde, además del maquillaje que naturalmente le da un gobierno, llevemos una gestión adelante realmente comunitaria, realmente con los vecinos, yo hoy escucho esto de la gestión comunitaria, en donde, bueno, tenemos déficit cero, tenemos dinero guardado en el banco, pero te vas a 3 kilómetros del centro de la ciudad y te encontrás con niños que hacen deporte en los clubes de barrio, jugando con ojotas, con pelotas desinfladas, sin presupuestos en los clubes deportivos, entonces creemos que esas situaciones se tienen que cambiar, yo hoy veo que un grupo de funcionarios inauguran plazas en donde no veo vecinos y donde no sé si quienes inauguran son candidatos o son funcionarios, no sé en calidad de qué lo hacen, entonces nosotros ahí lo que creemos y lo que consideramos es que esto de la honestidad, de la transparencia, realmente tiene que ser una práctica en la gestión y no borrar con el codo lo que escribimos con las manos. El actual intendente municipal fue el impulsor de una ordenanza en el año 2007, 2008, por ahí, cuando era concejal, en la que se establecía el límite para que las gestiones de gobierno mezclaran esto del nombre del intendente y la obra que la gestión está haciendo, porque es una obra que financian los vecinos. Pues no es lo que está haciendo hoy, digamos, o sea, nosotros hoy vemos al intendente con nombre propio publicitando la ciudad en los canales de televisión o mezclando esto de la gestión comunitaria como eslogan de gestión y como eslogan también de campaña electoral. La Carta Orgénica establece un plazo para hacer campaña política y nosotros vemos carteles del candidato oficialista instalados en la ciudad desde hace cinco meses. Esas son las cuestiones que son finas, es gilar muy fino en política, pero nosotros decimos que hay que cambiarlas de verdad. Entonces, por eso es que hemos conformado este espacio, que lo integran todos los sectores que ustedes conocen y que estamos llevando adelante esta propuesta y nosotros queremos llevar a partir del 30 de mayo, porque lo que estamos haciendo hoy es inaugurar nuestra casa, esta casa de los vecinos, pero a partir del 30 de mayo llevarle a la ciudadanía de Carlos Paz cuál es nuestra plataforma de gobierno para los próximos cuatro años.